Sí, preocupa el estado de salud de Carmen Brie. ¿Por qué preocupa? Pues ya son reiteradas las internaciones que está sufriendo Carmen a partir de los episodios de COVID que ella sufrió. En este caso, está quejada de una neumonía, por eso es que la tuvieron que internar en la clínica Zavala. Ella no se sentía bien, le estaba faltando oxígeno y por eso fue a ver a su médico que le dijo, mirá, tenés que internarte, vamos a hacer los estudios, vamos a ver qué pasa con tus pulmones, y en base a eso veremos qué tratamiento haces. Pero tenés que tener presente que esto es consecuencia del COVID. Algo que nosotros dijimos, ya está superado el COVID, ya todo lo vamos, ojo, con las consecuencias y las secuelas que produce el COVID. Estamos con el móvil en vivo, está Jale desde el lugar, desde la clínica Zavala, pero antes, quiero que me cuentes, la fuiste a ver, cómo la viste, pudiste... Te cuento, yo hablo casi cotidianamente con Carmen, ella ya estaba mal desde la semana pasada, le habían dado un tratamiento con antibióticos que no funcionaron, la habían mandado a la cama, obviamente no fue, siguió trabajando, y el miércoles ella se sintió muy mal, llegó muy agitada, se sentó en la cama, no podía sacarse los zapatos, contado por ella misma me lo contó a Jale. Y se tiró en la cama y quedó, no sabe si desmayada, dormida, despertó a las 2 de la madrugada, vestida con maquillaje y todo, se asustó muchísimo. Claro. Al otro día, era como que no oxigenaba bien. Perdón, Liza, te quiero seguir, ¿ella ya había tomado los antibióticos? Estaba con un tratamiento de antibióticos ambulatorios. Claro, pero no le dieron a la bacteria que era. Exacto. El tema es... Ojo con eso. Claro. Porque uno, digo, toma el antibiótico para todos, pero esta era otra bacteria, entonces este antibiótico no le hacía nada. ¿Esto es neumonía? Neumonía. El tema es que ella es asmática crónica. Además, su maestro. Entonces, todo este cuadro se empeora, por eso, como dijo Carlitos, le afectó tanto y casi se nos va cuando tuvo el COVID, que estuvo tan grave. Estuvo muy grave, sí. Claro, yo estuve ayer a la tarde, ella estaba con suero y ya le estaban dando el antibiótico, hacía más de 24 horas, casi 58. El nuevo. El nuevo. Pero le pudieron dar, pudieron encontrar cuál era. Igual le seguían haciendo los estudios, le había dado todo normal, dentro de los parámetros, pero hoy al mediodía la veía la médica, ella se quería ir, les manda saludos a todos. Te mandamos un beso, Carmen, no sé si está viendo el tele, pero ponete bien, Carmen. Sí, nos ve, nos ve. Así que hoy, depende de cómo esté, podía ser hoy o mañana. Anímicamente, ¿cómo estaba? Yo la vi bien, la vi bien, lo que pasa es que si quiere levantar y trabajar... Pero hay que recuperarse. Claro, porque yo ayer a la noche intercambié algunos WhatsApp de audios con ella, y ella me reenvió uno que lo podés compartir. Dale, escuchemos acá. A ver. Gracias, Carlitos. Besos, gracias. Estoy acá con suero, tres antibióticos por día, con esta neumonía que recién empieza y entonces la están atacando por todos lados. Pero estoy sintiendo un poquito mejor, muy lentamente. Mañana ojalá me den el alta, no sé, pero esperemos que sí. Te quiero un beso, un beso a la familia, que estés bien vos. Besos, Carmen, besos. Póngase bien. ¡Gracias! ¡Gracias!